Seguimos, seguimos, seguimos bailando gente bonita Esperamos que se esté pasando fenomenal Y eso que suele dicen Soberanos Siempre, siempre Como ya es costumbre, día a día es igual No hay nada que decir Hasta la gente es así Amigos, simplemente amigos y nada más Pero que sabe realidad Lo que sucede entre los dos Sin cara que llegando la noche brilla un adiós ¿Cuánto daría por olvidar de nuestro amor? De ser lejos, de cerrar la puerta Nos amamos sin control Y nos dejamos arrojados Con ganas de seguir amándonos Pero que en realidad no acepta nuestro amor Un saludo cordial con el amigo Iber, mi colega, mi familia ¿Cuánto daría por olvidar de nuestro amor? ¿Cuánto daría por olvidar de nuestro amor? De ser lejos, de cerrar la puerta De ser lejos, de cerrar la puerta Nos amamos sin control Y respetamos el amor Y respetamos el amor Y respetamos el amor ¡Vamos! 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 ¡Vamos!